Mi nombre es Joaquín Videla, soy de pastor en la ciudad de Caracas, Venezuela. La primera vez que escuché hablar de Unfolding World, tocó mi corazón el pensar que la iglesia que pastoreo apoya las misiones, pero todavía no se había involucrado completamente con la obra misionera. Escuchar de Unfolding World me llevó a ver una puerta y me impactó porque es una puerta grande que se abre no solamente para mi congregación, sino para la iglesia venezolana, para muchos pastores amigos y poder servir, poder apoyar en un área tan importante como es la traducción de la palabra de Dios. ¿Cuál sería el impacto? Grande, porque la iglesia venezolana por muchos años se acostumbró a que otros países vinieran a hacer la obra misionera indígena, pero eso también despertó a la iglesia venezolana para que pudiese hacer la obra dentro de su propio país. Ahora, el impacto que veo a futuro con Unfolding World es que la iglesia en Venezuela, los pastores con estas herramientas podrán involucrarse, no solamente ofrendar, no solamente enviar misioneros, sino que podrán involucrarse en algo tan importante como es la traducción de la palabra de Dios. Entonces, yo estoy viendo a futuro a una iglesia venezolana con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Veo sobre todo a los jóvenes en nuestras iglesias que manejan dos o más idiomas, los veo impactando a las comunidades indígenas y veo a nuestras comunidades alcanzadas para Cristo y los gobernantes no tendrán excusa de que hay una intromisión extranjera, porque nosotros mismos como nación vamos a alcanzar a esos indígenas. Gracias por ver el video.